Los Boston Red Sox enfrentan otra temporada de reconstrucción, sin embargo cuentan con un poderoso line-up, aunque una rotación débil. La vamos a repasar todo aquí en Tiempo Extra. Bet Swing presenta... Yo soy Kevin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como ArrobaTiempoExtraRD, junto a Robert Pérez vamos a estar repasando los 30 equipos de las grandes ligas y nos vamos ahora a cerrar la división de la liga americana con los Boston Red Sox, pueden disfrutar en el canal todos los demás equipos, busquen sus favoritos y los vamos a estar hablando por allí. Robert, los Boston Red Sox, vamos a comenzar a debatirlos un poquito, yo creo que el line-up, o bueno, no voy a decirlo así, la rotación no corresponde al line-up, tienen un line-up muy poderoso, yo lo veo muy poderoso por lo menos, pero una rotación que deja muchísimo que desear, donde Nathan Eovaldi es tu as, un Eduardo Rodríguez que no ha podido demostrar, yo creo que nada más por ahí sacamos las conclusiones, Robert. Sí, totalmente, una alineación súper destructiva, súper poderosa, súper peligrosa, una alineación la verdad letal, y una rotación que bueno, no es la peor, hay que decirlo, pero tampoco es la mejor. Nathan Eovaldi no es un as de una rotación, Eduardo Rodríguez pudiera hacerlo, pero viene de perderse un año, sabemos que le dio COVID y se complicó mucho, pero afortunadamente ya está de vuelta y buscará reencontrar su forma de 2019, donde ganó 19 partidos, pero es una incógnita, no sabemos cómo pueda regresar Eduardo Rodríguez, puede estar tanto tiempo inactivo, Nathan Eovaldi no es un as, como te lo había dicho, puede responder, puede ganar juegos, pero no es un tipo que te vaya a tener efectividad de 3 o de 3.50. Garrett Richards, que en mi opinión es la mejor contratación de esta temporada para Boston, es un lanzador promedio, pero es un caso que Nathan Eovaldi, no te garantiza tener efectividad de 3.50 o inferior. Martín Pérez, un lanzador que recibe palos, puede tener buenas aperturas, pero recibe palos, hay que decirlo, y trajeron a Nick Piveta, que tampoco se espera muchas, no se esperan grandes cosas de él tampoco, así que a simple vista esta rotación parece bastante débil. Así es Robert, también Chris Sale aparece por allí, y de hecho aquí en las proyecciones lo ponen como el mejor lanzador con récord de 8.4 y 2.91 para esta campaña, imagínate tú, lo que yo digo, son lanzadores, como tú dices, y lo comentaba yo también, que son lanzadores inconsistentes. Antes de irnos al bullpen, Robert, yo quiero mencionarte algo de este line-up que me parece muy interesante, y de la reconstrucción de Boston, que tiene jugadores importantes en la banca, como son Yaren Durán, que tuvo muy buena campaña en Puerto Rico, tienen a Marwin González, este no sería parte de la reconstrucción, pero hablando un poquito del banquillo, Michael Chávez y Cristian Arroyo, para complementarse con hombres como Alex Verdugo, un Rafael Devers, que no tuvo un buen año el pasado, J.D. Martínez, Cristian Vázquez, Franchi Cordero, Kike Hernández, que también está aquí en el equipo de Boston. Entonces Robert, el line-up, como estábamos hablando, en Dulce, y con esa banca también. Sí, además de todos esos nombres que mencionaste, está Bobby Dalbeck, que parece que se va a quedar con la primera base del equipo, un pelotero muy interesante, de 25 años de edad, que estoy seguro de que va a conectar más de 25 aranculares de esta temporada, porque el tipo aparenta, el tipo tiene buena técnica en el plato, y bueno, sumado con ya ese talento que mencionaste, Sander Bogart, Rafael Devers, J.D. Martínez, es una alineación realmente potente, con Alex Verdugo, que se perfila como este, para tener su temporada consagratoria, además esa buena profundidad que mencionaste, Marwin González, J.D. Durán, Cristian Arroyo, Michael Chávez, la verdad es que en la alineación no hay nada que criticar, pero como mencionamos en la rotación, es su punto débil. ¿Tú crees que este bullpen, bueno, hay un debate por el cerrador entre Matt Barnes, Ryan Brasier y Adam Otavino, se supone que se va a decidir en el sprint training, también llegó Irokazu Sawamura, es un lanzador que también puede ser cerrador, aunque el manager prefiere llevarlo con calma por lo menos este año, ¿tú crees que este bullpen, Robert, pueda cubrir las falencias de esta posible rotación? Vaya, yo creo que no, porque, por ejemplo, ya vas perdiendo por cinco carreras en el tercer inning, también viene a lanzar el bullpen, imaginemos que permite dos carreras, ya son siete carreras, entonces tendrían que, el equipo va a hacer ocho carreras, entonces ya por ahí está complicada la cosa, sabemos que es una alineación letal, y le calculamos unas cinco o seis carreras por juego, pero si, obviamente, si permites siete o ocho por juego, no haces nada, entonces, el bullpen, de por sí está, no está mal, Matt Barnes, Adam Otavino, Ryan Brasier, Darwinson Hernández, el bullpen es interesante, pero, si el bullpen viene con desventaja, no, no hacen el trabajo, ¿me entiendes? Sí, Robert, ya dámonos con las proyecciones de los Boston Rexos este año, yo tengo aquí por lo menos 83, 79, 512 de porcentaje de victorias, por supuesto, quedando eliminado detrás de los Yankees, los Rays y los Blue Jays, superando solo a los Orioles de Baltimore, ¿tú ves a los Boston Rexos allí, o tú crees que pueden pelear algún comodín, teniendo en cuenta que tienen a unos reforzados Blue Jays, los finalistas Rays y los poderosos Yankees? Sí, yo coincido con esas proyecciones, yo creo que Boston va a ser superior a Baltimore, pero no creo que queden sobre los Rays, sobre los Blue Jays y sobre los Yankees, ya que, por lo menos en el papel, los tres equipos mencionados anteriormente se ven mejor, y yo no veo a Boston con esa prisa de querer ganar, hay que decirlo, no veo a Boston con esa prisa de querer armar un buen equipo, de, bueno, vamos a traer a un par de brazos para ganar este, no, yo los veo calmados, un proceso de reconstrucción con calma, con inteligencia, por decirlo de alguna manera, así que creo que van a aceptar su temporada perdedora, y buscar en el futuro que, si mantienen una alineación así, no sería nada difícil en el futuro que pasaran buenas cosas en los Rexos. Quiero recordar que los Rexos tienen un buen line-up, como estamos diciendo, y están en reconstrucción, y salieron de contratos muy pesados, Mookie Bex, David Price, se me escapa uno que salió este año también, contratos bastante pesados, Robert, que después les van a permitir a este equipo de Boston, que sabemos que tiene muchísimos seguidores, apostar a futuro, el regreso también del manager, vamos a ver cómo está tras la polémica, tras lo ocurrido, el robo de señas, el despedido, vamos a ver también, eso también va a ser importante. Sí, claro, perdieron a Andrew en Nintendo y a Jackie Bradley Jr., imagínate, dos piezas fundamentales en los outfielders, pero, claro, regresó a Alex Cora, y eso es un plus, por donde lo veas, ya sea por X o por Y de causa que haya cometido Alex Cora, sabemos que la ficción lo quiere, que en el dugout lo quieren, y eso ya es un plus, el tipo tiene experiencia, y sabe cómo manejar a Boston, entonces, veo que por ahí ya es ganancia el regreso de Alex Cora. Así es, nosotros nos despedimos entonces de este repaso de los medias rojas de Boston, déjenos en los comentarios sus predicciones, recuerden suscribirse al canal, dar like, seguirnos como arroba tiempo extra RD, y activar la campanita para que estén atentos a los 30 equipos que vamos a tener aquí en tiempo extra, y por supuesto también las transmisiones de las grandes ligas, vamos a estar comentando con todos ustedes un juego diario, para tener ahí bastante contenido de MLB, pero también hablamos de fútbol, baloncesto, y mucho más, se despide ustedes Kevin Mori y Robert Pérez, y nos encontramos en una nueva oportunidad aquí mismo, en tiempo extra. Gracias por vernos, si te gustó este video, suscríbete al canal de tiempo extra RD, activa la campanita para más contenido deportivo, síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD, y encuéntranos en Google Play como tiempo extra RD.